De Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca todo tu ser. refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tener unos, un receso de 15 minuticos y continuaremos con la preciosa escuela dominical. Gracias. Gracias. Gracias.